¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno mis hermanos, eSports acaba de revelar la lista completa de ligas, licencias y equipos Prácticamente todo chicos, todo lo que vendrá en FIFA 22 con relación a nuevas licencias, nuevos equipos, nuevas ligas Y sí, sí tendremos nuevas ligas mis hermanos Y no solamente eso, sino que también ya se han revelado las primeras valoraciones oficiales de FIFA 22 Las cuales ahorita estaremos viendo Yo sé que es muy temprano mis hermanos, pero como se dio la información bastante temprano para los que somos de México y Latinoamérica Creo que valía la pena hacerlo temprano este video Así que bueno, tiene prácticamente algunos minutos que ha salido todo esto Así que bueno chicos, estamos en la página oficial de eSports Donde dice todas las ligas y clubes de FIFA 22 el juego del mundo Conchulta la lista completa de más de 30 ligas y más de 700 clubes en FIFA 22 Podemos ver que trae la fecha de hoy, 10 de septiembre Experimenta una auténtica incomparable en FIFA 22 con la experiencia más realista Bueno, luego la traducción no viene exactamente de la mejor forma chicos Así que una disculpa si de repente algo no tiene sentido Pero bueno, dice Con más de 17 mil jugadores en más de 700 equipos con 100 estadios y más de 30 ligas FIFA 22 es el único lugar donde puedes jugar la icónica UEFA Champions League La UEFA Europa League, la nueva UEFA Conference League, la Libertadores, la Sudamericana, Premier League, Bundesliga, Santander Y la Superliga de India chicos, disponible pues para prácticamente todas las plataformas Ve la lista completa de ligas y clubes en FIFA 22 A continuación chicos, regresan algunas licencias chicos, así que atentos En la liga argentina podemos ver aquí la lista completa donde podemos ver chicos que aparece Boca Juniors Córdoba Central, Colón, Defensa, Estudiantes, Hipnasia, Huracán, Independiente, Langus Patronato, Platense, Club de Carreras, no sé cuál sea Club de Carreras, Río de la Plata Me imagino que por aquí también según yo debería de estar River Plate chicos Pero no sé Río de la Plata, debe de ser este ¿no? River Plate Nada más que el traductor nos lo ha puesto como Río de la Plata Ok chicos, hemos regresado a la traducción original Y si en efecto chicos, regresa también River Plate Aquí lo estamos viendo en pantalla Tenemos la liga de Australia mis hermanos Aquí pues están los equipos La liga de Austria también Pues ya la teníamos La liga de Bélgica también por aquí la estamos viendo La liga de Brasil chicos Aquí sí vamos a tener que utilizar la traducción Porque sí dice cosas importantes Oficialmente estará la liga de Brasil Pero les dice Tengan en cuenta los clubes brasileños Se lanzarán con nombres de jugadores genéricos Y no se incluirán en FIFA Ultimate Actualizaremos a todos los fanáticos de FIFA 22 Sobre los nombres de los jugadores Cuando haya información disponible Pues bueno chicos, podemos ver que son nombres reales De la liga brasileña Son en total 13 Pero desgraciadamente No vendrán con sus nombres oficiales La liga de China mis hermanos Aquí también la podemos ver Que llegó a una crisis en la vida real En la liga inglesa tenemos la primera división Por acá abajo tenemos la segunda división de Inglaterra Más abajo la tercera división de Inglaterra Y más abajo la cuarta división de Inglaterra En la liga de Francia chicos Podemos ver que está la primera división Aquí cabe destacar que creo que sí vendrá completamente licenciada Y bueno, la segunda división de Francia También podemos ver que hay bastantes, bastantes equipos Obviamente hay equipos que ascendieron Pues hay equipos nuevos, ¿no? Que no estaban en la entrega pasada Mismo caso en la cuarta división de Inglaterra Y por supuesto ahorita que estamos en la liga alemana Mismo caso también Nuevos equipos, nuevas licencias Para la tercera división Aquí nada fuera de lo normal chicos Y ojo aquí está una de las ligas nuevas La liga de la India chicos Podemos ver que habrán Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez equipos chicos De la primera división de la India Yo pensé que eran más equipos Al ser un país bastante grande Me imaginé que iban a tener una liga grande Pero bueno, podemos ver que son diez equipos Los de la liga India chicos Oficialmente La liga italiana Ojo porque ahorita estaremos leyendo Otro comunicado que acaba de sacar Esports con relación a esta liga Tendremos clubes genéricos Como el Bergamo Calcio El Lazio Piamonte Calcio que es la Juventus Y la Roma Defensa que viene siendo la Roma De ahí en fuera Tiene toda la licencia de toda la liga Ahorita estaremos viendo más a detalle Esto chicos De la liga de Japón También podemos ver por aquí los equipos De República de Corea También tenemos por aquí los equipos De las selecciones nacionales chicos Argentina, Australia, Brasil Podemos ver que en Brasil Dice que kits e insignias auténticos Jugadores genéricos Bueno ya sabemos que esto Nosotros en el apartado de selecciones Podemos meter a los jugadores reales En el modo carrera Cuando nos toca esta selección También podemos elegir a los jugadores reales La selección de Canadá China, República Checa Dinamarca Inglaterra Finlandia Francia Alemania Grecia Hungría chicos Tendrá licencia oficial Igualmente Ese ratito vi un comunicado Vendrá completamente licenciada Esta selección Con escudos y todo Perdón Con equipaciones y todo Islandia Irlanda Italia México Países Bajos Nueva Zelanda Irlanda del Norte Noruega Polonia Portugal Rumania Rusia Escocia España Suecia Ucrania Estados Unidos Y Gales Por lo que podemos ver Creo que todas vendrán bien Solamente Brasil Será la que tendrá Kids E insignias auténticas Algo que me llama muchísimo La atención chicos Que no estamos viendo Por ejemplo A la selección De Bueno Vaya selecciones De Sudamérica No veo No sé A Perú No veo A Colombia A Chile No sé Que habrá pasado Mis hermanos Pero bueno Desgraciadamente No aparecen Ya veremos En la versión final A lo mejor Llegan genéricos No lo sé Pero bueno México chicos La liga La liga mexicana Pues vemos que están Todos los equipos El mejor equipo Del planeta mundial Minecaxa En Holanda Pues igualmente Nuevos equipos No sé si esta división Será un nuevo equipo Todos los equipos De la primera división De Noruega Vuelvo a repetir Hay muchos equipos Nuevos Porque han ascendido A la primera división De su país Que no estaban En la entrega Pasada Polonia Igualmente 100% licenciada Portugal La liga de Portugal Podemos ver que también Chicos Según yo Pues también Habían Varias Dos Tres equipos Nuevos Que llegaban Que llegaban Para esta nueva entrega República de Irlanda En resto del mundo Chicos El Monza Atenas Apoel Tenemos al Benevento Al Crotone El Seska de Moscú Dinamo de Zagreb Dinamo de Kiev El Férex Barozzi Que ayer se los enseñé El Haddock Split Podemos ver que estará Ayuda al fútbol Que es el de la UNICEF Va a estar En restos del mundo Adidas All Stars Ni la MLS All Stars Chicos Desgraciadamente No aparece en el momento La liga MX All Stars Rumania Es muy raro ¿No? Tomando en cuenta Que ESports Tiene la licencia No sé por qué No lo habrán metido Rumania Podemos ver que también La liga de Arabia Saudita La liga de Escocia La liga española Chicos La liga española Primera y segunda división Aquí en la segunda división Por poner algunos ejemplos La Real Sociedad B Es uno de los nuevos equipos Amorevieta También es uno de los nuevos equipos Metieron creo que Cuatro equipos nuevos ¿No? El Ibiza También un nuevo equipo La liga de Suecia Podemos ver que también 100% licenciada La liga suiza La liga pavo Esta es la liga de Turquía No sé por qué se tradujo así Pero bueno Liga de Turquía Podemos ver que también Obviamente también habrá Nuevos equipos La MLS Bueno dice aquí USA y Canadá Pues obviamente ¿No? La MLS Que creo que equipos nuevos Iba a tener El equipo a donde Se fue Paula Aguilar ¿No? Según yo Pero bueno Selecciones de mujeres Australia Bélgica Brasil El mismo caso En el de hombres Canadá China Inglaterra Francia Alemania México Países Bajos Nueva Zelanda Noruega Portugal Escocia España Suecia Estados Unidos Estados Unidos Como Libertadores América de Cali Argentina Nacional Barcelona Boca Juniors Cerro Porteño Defensa y Justicia Tachira Tachira Los equipos brasileños Uniforme Auténtico Y escudo Jugadores genéricos Todos los equipos brasileños Tanto de la Libertadores Como Sudamericana Chicos Y bueno chicos Pues este es El listado completo De las nuevas ligas Y los nuevos equipos Que estarán En FIFA 22 Pero bueno Las noticias no acaban Aquí mis hermanos Porque Podemos ver Que eSports Ha llegado a un acuerdo Con la serie De hecho Han sacado un trailer Que Es muy importante Este trailer Porque aquí se filtran Las primeras valoraciones Oficiales Y no solamente eso Sino que algunos jugadores Ya también han mostrado Sus valoraciones Ahorita las estaremos viendo Vamos a ver Que dice de rápido esto A partir de eSports 22 El nuevo acuerdo Incluye 14 equipos Con licencia Exclusiva Podemos ver Que fuera de los De los equipos Que vendrán Genéricos Los otros 14 equipos Son de manera Exclusiva Lo que trae más De las características Únicas del fútbol italiano Y cada uno De los clubes históricos Al juego El acuerdo también Incluye un premio Al jugador del mes Ya tendremos Jugador del mes Chicos En FIFA Ultimate Con la serie A ESports también ha sido Nombrado patrocinador Principal Y socio De la supercopa italiana Que pasará a llamarse Supercopa eSports A partir de la temporada 2022-2023 Los fanáticos pueden Esperar ver el contenido De eSports exhibido Durante la temporada En copa italiana Supercopa italiana Y los juegos Y los juegos del campeonato De la serie A En plataformas digitales Vamos a ver de rápido Este trailer Porque aquí vienen Algunas medias oficiales Que ahorita Ya estaremos pasando A ver las primeras Medias oficiales Que han salido De FIFA 22 De FIFA 22 Bueno chicos Como vieron Pues en este trailer Que ha subido la serie A En su cuenta oficial Podemos ver algunas medias oficiales De la serie A Como es el caso de Varela Con 84 de valoración Pero bueno Vamos primero A la cuenta oficial De Kylian Mbappé Porque Donatello Ha colgado su valoración oficial Chicos 91 de media 97 de ritmo Le suben 1 en ritmo En regate 92 Le suben 1 en regate 88 en tiro Le suben 2 80 en pase Creo que le suben 3 Tenía 77 Si no mal recuerdo Y 77 en físico Le suben 1 Chicos Kylian Mbappé Podemos ver Su valoración oficial Otro jugador Chicos Que subió ya Su valoración oficial Es Bellingham No se si se pronuncia así Así que una disculpa A ver A ver Esta historia es nueva ¿Dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Chicos Vemos que Bellingham Jugador del Borussia Dortmund Embajador Aparece con 79 Si no mal recuerdo Si 79 de media Ya ha salido En este momento Su valoración Y bueno chicos Vamos a ver Las valoraciones Restantes En este caso Nos vamos a ir A la cuenta De Lean Que es una cuenta Argentina Que crea contenido Para FIFA Y es una increíble Cuenta chicos Bueno pues Él ya ha sacado Las valoraciones Que venían en el trailer Por ejemplo Blahovic 78 de valoración Mancuso 72 Deolefeu 79 Y Veloti 81 de valoración Estas valoraciones Venían 100% En el trailer Que acabamos de ver Hace un momento Arnautovic 81 de valoración Berardi 82 de valoración Pandep 74 de valoración Varela Pues ya habíamos visto 84 de valoración Chicos Así que Estas son hermanos Las primeras Las primeras valoraciones Oficiales De FIFA 22 Hermanos Díganme que opinan Les gustan No les gustan Obviamente Muy probablemente Hoy en el transcurso del día Revelen más valoraciones En dado caso De que sea así Yo les estaré subiendo Un video Más en la tarde Así que Yo me despido Mis hermanos Por favor No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima ¿Suscríbete? Gracias.